Esta es una reiniciación de un módulo FRM, FRM de un BMW X5, ya estos después de un tiempo de cortocircuito de la ampolleta, de lámpara, lo que sea, tienen un contador de hasta 25-30, por tanto después dejarte de funcionar, no te subes el cierre centralizado, los vidrios, no prendes las luces, esa es la condición, hay que hacer una reprogramación para volver a reiniciarlo, eso es, así que ahí estaría ya listo para instalar la reprogramación que está hecha, ok?